Y surge de la charla de poder empezar a concientizar mínimamente con determinado tipo de cosas, muy chiquitas. O sea, no la idea de ser algo como macro de toda la gran concientización, sino de poder aplicar como determinados puntos muy chiquitos a determinadas cosas para poder concientizar. Primero la construcción, tratamos de respetar las tres R's de ecología, tanto reciclar, reusar y reducir. Y lo tuvimos en cuenta en todo, desde los muebles, que son dos muebles comprados en lugares de antigüedades o remates. Después también lo que hicimos es agarrar todos los recursos naturales y ver cómo los podíamos usar mejor, adecuadamente, y concientizar a la gente que venga acá como para que se lleve un regalo y ser consciente de esos usos más en sus días cotidianos. Para calentar el agua nosotros tenemos los colectores solares en el techo. No podemos calentar el 100% del agua con eso, ¿está bien? Porque tenemos un consumo muy grande. Entonces lo que hace es bajar casi el 70% del consumo de los termotanques. Los residuos orgánicos se reutilizan porque nosotros tenemos una compostera que ahí se ponen todos los residuos orgánicos. Esto después se rehusa para la huerta orgánica como abono. El resto de basura, todo lo que es cartones, vidrios, plásticos, nos manejamos con el CEIBO, que es la Asociación de Cartoneros, que viene periódicamente a buscar toda esa parte de residuos. El agua de ducha se recicla y se reutiliza para los inodoros. Básicamente es un sistema con unos bypases de agua en los caños que se utilizan para eso. Tenemos un sistema para utilizar el agua de lluvia y ese agua utilizarla para regar las plantas, para limpiar la terraza y limpiar lugares del hostel. Para ser algo sustentable, digamos, amigable con el medio ambiente hay que invertir dinero. La verdad que a veces no es tan sencillo decir, bueno, destinémosle dinero, pero hay otras cosas que se pueden hacer y que los pueden aplicar un montón de lugares. Por ejemplo, solamente en tener las canillas ajustadas y que no pierdan, o dar bolsas a la gente para que pueda ir a hacer las compras. Son cosas mínimas que en ese sentido me parece que ojalá que todos los hostels se puedan sumar a eso.